Mientras yo permanezca igual, prefiero a la inmovilidad de aquí Estoy cansado del mundo, de la gente Estoy cansado de involucrarme en las redes de sus vidas Esto es Vagos Pensamientos En el ocaso del deseo humano, aún resplandece el fulgón Camino hacia la utopia de una noche de pasión El aliento fetido de la desdicha, me dice que se acabó el amor Mientras que con la muerte peleo en contra del reloj No puedo cambiar el hecho de tu partida Tampoco puedo estarle echándole saliva a la herida Que más quisiera que me acompañaras hoy en día Y como esos ayeres me transmitas alegría Que gano con la poesía si el corazón late sí Motivo la inspiración, solo me hace forjarte océanos y ríos Donde mis martirios y delirios aún te veo como perfección y sonrío A pesar de lo cometido he sentido tu despedida Más no he aceptado tu ausencia y sigo caminando a pesar de tu indiferencia Lo bueno me conservo en una pieza pequeña Sé que tropiezas con un recuerdo mío en la madrugada Y al igual que yo aún esperas una llamada, una charla Con un fantasma del pasado Que revivas el momento y puedas eclipsarlo ¿Cómo explicarlo? Cuando nos separó más nuestro orgullo queje el distanciarnos Cuando ganó más el odio que el amarnos Cuando dejamos de apreciar y mirar todo lo que nos dábamos ¿Cómo esto es tan raro? Que vivo más lo malo que lo bueno que forjamos Vimos más el daño de un sincero, de un te amo Aún con el cintero sigo exclamando tu partida Cerrando los ojos y sumergirme en la idea de que todo es una mentira Que me sigues esperando como todos los días Hoy hice las maletas y acepté tomar el tren de la felicidad Emprender un viaje y tratar de encontrarme Debo olvidar mi equipaje y empezar de ceros Hoy estoy decidido, voy más que ligero Me llevo a tus buenos recuerdos y la satisfacción de tus besos Y tus te amo que en su momento fueron tan honestos Y en el ocaso del deseo humano Aún resplandece el fulgón Camino hacia la utopia de una noche de pasión El aliento fétido de la desdicha Me dice que se acabó el amor Mientras que con la muerte peleo en contra del reloj No encuentro una razón aunque de miles de vueltas Las respuestas de la vida son cegadas con soberbia La confianza es un pilar demasiado grande en una relación Cuando existe temor de una traición El humano es sensible y sublema al pecado es débil la carne Y no aceptamos que la gente no se ata Con palabras y no con actos Que descaro de la mentira cuando se involucra en la promesa Porque cuando se rompen pueden causar tanta tristeza Que descaro de la mentira cuando se rompe en contra del reloj Y no aceptamos que la muerte peleo en contra del reloj Y no aceptamos que la muerte peleo en contra del reloj Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.